Si es que se crea una policía paralela, eso puede restarle legitimidad a la policía de carrera. En América Latina tenemos que cuidar nuestras instituciones, sobre todo instituciones históricas y con un alto nivel de profesionalismo como la Policía Nacional del Perú. Yo quiero referirme en esta oportunidad al proyecto de ley que plantea la creación, entre comillas, de una policía de orden y seguridad. Yo no estoy de acuerdo con este proyecto de ley. Si la Policía Nacional del Perú tiene deficiencias, que seguramente las tiene, esas deficiencias tienen que arreglarse fortaleciendo a la policía dentro de los marcos institucionales con los cuales se da cuenta. Si es que nosotros nos demoramos mucho entrenando a los policías, de repente hay que acortar los plazos, mejorar los procesos. Pero las deficiencias de la policía no se van a poder arreglar creando una especie de policía paralela. Si es que se crea una policía paralela, eso puede restarle legitimidad a la policía de carrera. Pueden haber reclamos justos en materia de igualdad ante la ley. Si hay dos oficiales de policía que han contado con un entrenamiento similar, que hacen lo mismo, porque uno va a ganar más que el otro. Además, esta policía, fuera de la policía y al mismo tiempo dentro de la policía, puede estar sujeta a un menor nivel profesional, podría inclusive ser vulnerable a la infiltración de grupos criminales. En América Latina tenemos que cuidar nuestras instituciones, sobre todo instituciones históricas y con un alto nivel de profesionalismo como la Policía Nacional del Perú. Entonces es preferible fortalecer a nuestra institución que crear una institución paralela con un estatus ambiguo y vulnerable a todo tipo de presiones como esta Policía de Ordenes de Seguridad. Muchas gracias.